Para esta historieta o cómic usaremos una hoja A4, primer paso, las viñetas, usaremos un marcador de punta gruesa y marcamos a medio centímetro de las cuatro esquinas, vamos a poner el 0 de la regla en el punto marcado y trazamos de 0 a 9.5, de 10 a 21 y de 21.5 hasta el otro punto, otra vez el 0 siempre en el punto y hacia abajo de 0 a 8, de 8.5 a 10.5, de 11 a 15.5 y de 16 hasta el otro punto, aquí de 0 a 10.5 y de 11 hasta este punto, abajo de 0 a 10, de 10.5 a 18 y de 18.5 hasta este punto, vamos al medio y marcamos de 0 hasta 21 centímetros, de 21.5 hasta el final, cerramos esta viñeta y aquí de 0 a 5.5 y de 6 hasta este punto, cerramos esta viñeta en diagonal, ponemos el 0 de la regla en el borde de la hoja y hacemos un punto en 10 y 10.5, otra vez la regla en diagonal y marcamos hasta este punto y de este punto hasta el final, cerramos aquí y aquí, otra vez la regla en el centro y marcamos hasta los 10 centímetros, de 10.5 a 18 y de 18.5 hasta el final, cerramos aquí estas viñetas y aquí de 0 a 2.5 y de 3 hasta el final y cerramos estas viñetas en diagonal, listo, segundo paso, el título, aquí tengo un marcador permanente, doble punta, aquí es punta fina y por aquí super fina, vamos a utilizar la punta fina, el título podemos ponerlo en cualquier viñeta, normalmente el título va arriba, pero en esta ocasión lo pondremos en el centro, y estoy usando letras tipo cómic, todo el abecedario de esta letra o fuente lo dejaré en la descripción, y el tema o título de esta historieta es honestidad, la honestidad es un valor que implica mostrar respeto hacia los demás y tener integridad y conciencia de sí mismo, vamos a decorar con puntos en la parte superior de cada letra, aquí tengo un resaltador naranja y vamos a colorear, también pueden usar otro color o solo sombrear con lápiz para que sea en blanco y negro, con el marcador grueso aumentamos el volumen de las letras en la izquierda y abajo, para darle un aspecto en 3D, listo, tercer paso, los personajes, usaremos la punta fina, hay muchas formas de hacer un personaje, por ejemplo hicimos un cómic donde los personajes son los country balls, en la descripción les dejo esa historieta, y también un video de más formas de hacer un personaje, en esta ocasión nuestros personajes serán los famosos stickmans, cuarto paso, la historia, antes de empezar a elaborar nuestro cómic debemos saber el tema y cómo será la historia, ya sabemos que el tema es la honestidad, y la historia tendrá 7 escenas, por eso hicimos 7 viñetas, en la primera escena dos stickmans encuentran una billetera, ahora vamos a usar la punta super fina para hacer los ojos, la boca y otros detalles más pequeños como la billetera, en la segunda escena de la historia el stickman más pequeño planea hacer muchas cosas con el dinero encontrado, mientras que el stickman con sombrero se sorprende al ver tanto dinero, y claro una vez que tengamos escrita la historia, debemos adecuar el tamaño y forma de la viñeta a cada escena, por ejemplo aquí en la tercera escena, según nuestra historia, el stickman con sombrero se pone pensativo y se pregunta quién será el dueño del dinero, y suficiente con que salga solo, así que hicimos una viñeta más angosta, en la cuarta escena hacemos lo contrario, es decir adecuar la escena al tamaño de la viñeta, y como es una viñeta pequeña no pondremos todo el cuerpo de los stickmans, aquí el stickman con sombrero propone buscar al dueño del dinero, mientras que su amigo quiere gastar el dinero haciendo compras, en la quinta escena el stickman parece haber encontrado al dueño de la billetera, aquí también debemos adecuar la escena al tamaño de la viñeta, en la sexta escena el stickman con sombrero le pregunta si se le perdió la billetera, y el dueño cambió su rostro de preocupado a contento, festejando con un baile muy curioso, y en la última escena los amigos hablan de lo importante que es el valor de la honestidad, y aunque a veces puede ser difícil, finalmente es lo correcto. Quinto paso, globos de texto, ahora vamos a usar la punta super fina, para diferenciarlo del resto, que lo hicimos con la punta un poco más gruesa, un globo de texto es una representación gráfica utilizada principalmente en historietas, cómics y dibujos animados para mostrar los diálogos o pensamientos de los personajes, el globo de texto tiene una forma específica, ovalada, redondeada o rectangular, y contiene el texto que el personaje está diciendo o pensando, este por ejemplo es un globo de texto tipo diálogo, por aquí hacemos un globo de texto tipo pensamiento, por lo tanto debe tener forma de nube, también puede incluir símbolos o signos que indiquen emociones o acciones como exclamaciones, interrogaciones, entre otros, también se le conoce como bocadillo de texto, globo de diálogo o globo de conversación, en las historietas existen diferentes tipos de globos de texto, para representar un diálogo, pensamiento, miedo, susurro, grito y otros, en la descripción les dejo un video de tipos de globos de texto, sexto paso, el texto, ya tenemos la historia de cada escena y los globos de texto, ahora nos falta el contenido, es decir, lo que van a decir o pensar los personajes, aquí el Stickman con sombrero dice, hey mira, es una billetera, en la segunda escena el amigo dice, wow, compremos muchas cosas, y el Stickman con sombrero dice, hay mucho dinero aquí, en la tercera escena el Stickman piensa, pero, ¿y si esta billetera le pertenece a alguien que realmente lo necesita? Cuarta escena, el Stickman dice, debemos buscar al dueño, quinta escena, el Stickman dice, mira, ese tipo parece estar buscando algo, sexta escena, el Stickman pregunta, ¿esta billetera es tuya? y el tipo de gorra responde, sí, es mía, en la séptima y última escena, el Stickman dice, a modo de enseñanza, puede que no hayamos ganado nada hoy, pero hicimos lo correcto, a lo que su amigo agrega, y eso es lo más importante, séptimo paso, el fondo, el fondo es la parte visual que aparece detrás de los personajes y los objetos principales en cada viñeta, es el escenario o ambiente donde ocurre la acción, y ayuda a contextualizar la historia, aportando detalles sobre el lugar, la época o las circunstancias en las que se desarrollan los eventos, podemos colorearlo o dejarlo así como está, yo en esta ocasión prefiero colorear, y también debemos tener en cuenta que podemos hacer la historieta sin fondo, eso lo dejo a gusto de cada uno, y hay muchas formas o estilos para hacer un fondo, como por ejemplo sombreado o líneas, en la descripción les dejo un video con más opciones, y así como esta viñeta coloreamos los demás, listo, octavo paso, la onomatopeya, la onomatopeya es una palabra que imita o recrea el sonido de algo, como el ruido de un objeto, animal o acción, por ejemplo tic tac, imita el sonido de un reloj, y miau, el sonido de un gato, puede ser estilizado y resaltado con diferentes formas y colores para reflejar la intensidad o el tipo de sonido, listo, todo el texto lo dejaré en la descripción, y también les dejaré otras historietas para que puedan elaborar.